Hola, yo soy André. Hoy estamos nuevamente en La Guitarra Ideal. El invitado de esta semana es Mario Troya. Mario fue mi compañero en la universidad. Ahí nos conocimos en el taller de guitarra. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por invitarme, André. Felicitaciones por esta iniciativa que estás teniendo. Me parece excelente para los guitarristas y igual para que la gente conozca lo que hacemos ahí, cómo trabajamos. Bueno, vamos a hablar de tu guitarra. ¿Qué es esta guitarra que nos traes hoy acá? Ya, esta guitarra yo la tengo desde que, igual desde que empecé a estudiar en la U, la adquirí aquí mismo. Es una Fender Telecaster Deluxe. Es el cuerpo de una Telecaster y es el mango de una Stratocaster. Lo diferente de esto es que esta guitarra ya viene con handbackers y no con los single coil que tienen los Stratocaches. Sí. Entonces cada handbacker tiene su perilla de volumen y de tono, nada más. Ah, es como un tipo Les Paul, más o menos, ¿no? Sí, exactamente. Y de ahí tengo como tres espacios para seleccionar los handbackers. Yo lo uso más de este, es como más cálido. Siempre lo uso este para tocar. Cuando ya tengo que mandar la distorsión o cosas fuertes, uso. Y aquí arriba es como para hacer pequeños arreglos, porque suena un poco más cálido que la anterior vez. Es como menos cálido. Medio y súper brillante. Entonces de ahí una distorsión quedaría súper. En cambio ahí, no sé, como que se quedas a medio. Llevo con esta guitarra alrededor de, ya han de ser unos 15 años y no he tenido la necesidad como de cambiar. Y sí que tocó algunas cosas, algunos estilos. No tengo necesidad hasta ahora de ver otra guitarra o buscar otra marca o lo que sea. Eso quiero que me cuentes. ¿Qué otros, qué estilos nada más estás haciendo? Claro, yo esta guitarra la compré pensando. En ese tiempo yo tocaba reggae, tocaba con Yarm. Cierto, ¿no? Entonces ahí era como que siempre les veía a los chicos, a las personas que tocaban reggae con gibsons en realidad, ¿cachas? Pero a mí siempre me pareció muy fuerte ese sonido de la gibson como para el reggae, ¿cachas? Porque es algo más apaciguado. Entonces siempre me gustó desde niño el sonido de las Fenders. Creo que en gran parte es porque uno de mis guitarristas preferidos es John Forshank. Ese sonido le tengo ahí, ¿cachas? De la Fender. Entonces desde niño es como, oh, quiero, quiero eso, quiero sonar así. Entonces yo me compré para tocar reggae. Qué lindo. Claro. ¿Qué chas? Qué ley. Es muy versátil, pero al mismo tiempo, como estudiamos en Quito, pude entrar a esta banda de los Rocking Crueles. Que era, es rockabilly, pero es como, se le llama neo-rockabilly ahora este género, que es un híbrido entre el rock and roll y el country, ¿cachas? Ah, ya. Tiene bases de blues, ¿cachas? Incluso usas las escalas de blues para los solos. Pero siempre es como, no tratas de hacerlo blues, ¿cachas? No bluesy, sino más jazzy, se puede decir. Sí, también me ayudó esta guitarra para tocar con los Rocking, con ellos toco hasta ahora con esta guitarra. Me da lo que necesito. Tienes como esa claridad de las guitarras Fender, pero con ese sonido un poquito más pesado de los humbuckers. Exactamente. Pero no es tan oscura como en una lesbona. Exactamente, es como un punto medio, no es tan chillona como una telecaster mismo. Al tener los humbuckers no tengo tanto ruido y puedo meter distorsiones y otros efectos así también pesados. ¿Cuál sería un sonido de rockabilly? Y generalmente se toca en estas guitarras que son semi-huecas, se les llama. Entonces son eléctricas, pero por adentro son huecas, entonces son grandes. Generalmente son de marca Gretsch. Suelen hacer también Ibañez y las he visto en Gibson también creo que hacen estas guitarras. Este modelo como de guitarra hueca lo que hace es que tenga siempre la gordura. ¿Cachas? Aunque tú metas efectos, sigue conservando su gordura. Entonces al tocar con una Fender trato de hacer, de replicarlo con un delay. Es un delay el D3 de voz. Este delay ya no lo hace mucho, ya es medio antiguillo. Entonces este ni siquiera tiene el tap. Cuando yo toco rockabilly lo que hago es, porque aquí es el delay largo. Lo que yo hago es ponerle aquí, donde es más corto. Este delay se le llama slapback. Toco y me respondo. Una repetición. Lo que hago es simular estas guitarras. Súper importante el delay. Yo creo que eso es todo en el rockabilly. Porque no sería lo mismo tocar así. ¿Cachas? Como se pierde todo. Pero es que ese efecto le da incluso... Que parece hasta que tiene River. Ajá, exacto. En el capítulo del Dieguito, el Dieguito Durán, él decía que siempre le pone River. Sí, sí, yo concuerdo con él. Te cuento que subí ese video cortito al Tik Tok y la gente se empezó a pelear ahí. Porque decía, no, que hay que tocar seco, sin River. No. Y así. Porque claro, cada quien opina diferente. Claro, obviamente. Yo también le pongo River. Porque en la banda, cuando ya tocas con banda, necesitas que se mezcle todo eso. Claro, obviamente, sí. Cuando no le pones, es como que estás a un lado y sin fuerza, sin cuerpo. Pero yo no tengo aquí un River, en realidad. Porque siempre trato de mandarle, si es que hay un amplificador. Sí, son buenos esos que vienen los amplios. Ajá, entonces yo igual trabajo con un Fender, con un Frontman. Y es como... Tiene mucho River, pues es demasiado. Entonces con eso trabajo. De ahí yo también suelo jugar a veces con el trémolo. Porque estas guitarras, como les digo, las Gretsch, tienen aquí el trémolo, la palanquita. Siempre hacen... ¿Has cachado? Sí. Entonces yo no puedo hacer eso con esto. Pero a veces para los finales, sobre todo, les dejo así. Estas cosas he ido descubriendo. Y con los músicos mismos que he visto, he tenido la oportunidad de tocar en Bogotá, en México. Y ahí he ido viendo a estos guitarristas de Rockabilly, de Psycho Billy. Hacen estas cosas, hacen estas mañas así. Es que es un sonido prácticamente limpio, pero tiene ciertos efectos que le dan la característica del género. Ajá. Y si no sabes hacer eso, no te va a sonar nunca, por más escalas que uses. ¿Alguna banda que recomiendes o para escuchar? De Rockabilly. De Rockabilly, ajá, que te guste. Rockincrueles. Un clásico de Rockabilly es Stray Cats. Uno de mis guitarristas preferidos, una bestia, es Brian Setzer. Toca unas cosas increíbles al mismo tiempo que canta. Es como que loco. Tiene que ver. Ellos tocan desde los años 80. Pero siempre llevan esta estética como del Rockabilly cincuentero. Porque en los 80s hubo un revival del Rockabilly. Es ahí donde se creó el Neo-Rockabilly, que es un Rockabilly más, como más movidito. Claro, y salió Cry Baby, era la película. Ajá, y salió Cry Baby. Ajá. Y todo ese revival, claro. ¿Y qué overdrive es ese? Me consiguió mi hermano en Canadá. Nunca había visto este overdrive. Solo te trajo. Ajá, es un... La marca es Oatlaw. ¿Cachón? Oatlaw. La versión es Cactus Juice. Tal vez es algo de Adán, ¿no? Bueno, no sé. Supongo que sí, pero no suena mal. Igual puedes como subirle y bajarle y hacerle más fuerte. No tengo como pedales, como se puede decir, estandarizados, cachas. Pedales súper concretos. Como este pedal es para metal. Aún no logro tener eso porque, como les digo, tengo que tocar algunos estilos, toco en algunas bandas, entonces no puedo cerrarme a tener pedales para un solo género. Igual puedes ir variándoles si es que encuentras otro que te gusta. Eso es lo que quiero hacer, ir probando, ir variando, porque este recién lo tengo. Igual me dio mi guitarrista el de Temores Enterrados, porque él se trajo dos de estos. Cuando él venga, te va a explicar mejor eso. Sí, sí, tenemos que traerlo al programa también. Vele, estoy como probando este. Este me gustó mucho. Nunca había tenido un metal sonante. Es un pedal que le critica un montón, pero todos tienen. Todos hemos probado uno de esos y a todos nos gusta. El que tenía antes era igual un bus, pero sí me ensuciaba mucho la señal. Este se entiende más de lo que quisiera. No, este es una bestia. Y le saben poner como atrás por el loop de efecto del amplificador. Exacto, esa es la manera de conectar. ¿Tú lo usas así? ¿O ahorita le tienes solo en la... Ahorita solo así. Íbamos a hacer esto en la anterior tocada, en el Expo Tattoo, pero ya no hubo tiempo de hacer eso. Los amplificadores detrás hay un envío y un retorno, ¿no es cierto? Que es ahí en donde debes conectar. Como si fueras a conectarte en la guitarra, pero al amplificador. Y ya solo vas al input y debes tener un sonido impecable. Esta es una de siete cuerdas de lo que te veo, porque también tocas en Temores de Enterrados, una banda de metal. Esta es una Schecter de siete cuerdas. Es la Demon 7, se llama. Es de la serie Diamond, Diamond Series. Igual este tiene los Humbuckers, que son Seymour Duncan. En el único punto en el que sentí la necesidad de comprarme otra guitarra, fue cuando iba a hacer metal. Empezamos a hacer esta banda Temores de Enterrados. Lo que tocamos es como death metal, slamming, hardcore, cosas más pesadas. La guitarra en realidad está afinada en estándar. Mi, si, sol, re, la, mi. Y la última cuerda, que sería la séptima, para hacer afinación estándar, debería estar afinada en si, pero nosotros la afinamos en la. Drop A. Claro. Drop La. ¿Para qué hacemos esto? Para que en el registro podamos llegar a notas más graves. Claro, y así también los power chords te quedan con un solo dedo. Claro, y así los power chords solo hago con un solo dedo, porque si la afinaría en sí, tendría que tocar acordes con puentes. Pero de ahí toda la guitarra está en mi. Claro. Escuchas. Puedo tocar en un pasillo y luego me... He visto muchas personas que tienen guitarras de siete cuerdas y que, no sé, es como la lógica, ¿no? Si lo vas a hacer más grave, todo debería ser más grave. Algo así. Y empiezan a poner cuerdas súper gruesas. Yo he visto que ponen cuerdas súper gruesísimas aquí. Yo al inicio, cuando me compré esta guitarra, igual le puse unas cuerdas súper gruesas. Creo que eran once. No podía tocar. Claro. Con tendinitis. Claro, y me dolían los dedos porque era como tocar en alambres, en cables de ropa. Y los bends eran como... No me llega, no me llega. Se han parado en la uña del dedo. Ajá, entonces no, dije no. Yo lo que hago es toco con el número que siempre toco, con 10. Tanto en la Fender como en esta les pongo 10. Estas cuerdas son de Sifuentes. Siempre compro ahí, las cuerdas son excelentes ahí. Duran full. No sé, a mí me parece que se dañan menos. Generalmente las cuerdas que yo he usado, dejo mi guitarra ahí expuesta y al otro día están llenas de humedad. Y se gastan muy rápido. Pero estas es como, no, les doy una limpieza y quedan otra vez así nuevas. Yo también uso Sifuentes justamente. Porque yo siento también que me duran un poco más que las tradicionales. Yo también. Antes usaba las Dunlop, pero ya no consigo aquí en Ecuador. Entonces Sifuentes están increíbles. ¿Y la séptima? Y la séptima lo que hago es comprar una cuerda sexta, más gruesa. 52, creo que es así. Pero también hablé con Sifuentes y ellos me dijeron que tranquilamente me van haciendo un juego de siete cuerdas. Uy, qué del putas. Y es que también hay muchas opciones en las mismas guitarras. Hay unas que son barítono o que son más largas. Y tal vez ahí sí vale la pena poner las cuerdas más gruesas. Claro, obviamente. Cuando tocas con ellos, ¿ahí le usas el metal sound? Claro, ahí ya. Sí, 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 sí. Claro, ahí ya se llega súper abajo Claro, pues pesadaso suena eso ¿Y qué pedales usas ya cuando estás? Con temores enterrados, solo uso el noise gate Para que no me dé ese ruido De ahí hay partes como pequeños solos Como interludios Entonces a veces meto el delay Perdón, el walk Pero solo es para darle Como atmósferas Porque de ahí todo es con la distorsión Y a veces también uso el delay Como para hacer Hay una canción que se usa Hay un final así en un tema que tenemos Entonces solo para ese final Si quisiera igual seguir evolucionando Este sonido del metal Porque hay unos pedales increíbles Para las guitarras en realidad De ahí también he estado investigando Este tema de los plugins También me adquirí unos plugins Que son de guitarristas de metal Estos son los nameless Los plugins de guitarra son simulaciones De sonidos grabados De distintos pedales Y de distintos amplificadores Y también viene el sonido captado Desde distintos puntos del parlante Se puede decir Entonces eso te da como Full maneras de jugar en la compu Yo uso eso para grabar Por ejemplo No me quedaría sin Como para probarlo en vivo alguna vez Yo creo que sí Serviría también Siempre que ensayo en mi casa Es como Ah, quisiera sonar así en vivo Porque es excelente Eso tiene todo Tiene gates Tiene pedales simulados Una vez toqué yo Con plugins en vivo Unos de Jason Richardson No sé si le caen Me sonaba una vez Sí, porque justo mi pedal Necesitaba el otro guitarrista Porque nos quedamos sin bajista Entonces mi pedal Tenía como dividir la señal Entonces mandamos la señal de la guitarra A un ampli de bajo Con el sonido ya bajado La afinación como un bajo Qué loco Aparte la guitarra de mi amigo Y yo como estaba sin pedal Fui con la interfaz La compu y ahí Eso no, increíble No tienes idea Y no había latencia ni nada No, nada Ah, tienes otro proyecto Que es como música ochentera, ¿no? Sí, sí, sí Tengo otro proyecto Que se llama Teremine Es un nombre raro Pero tocamos bien bonito Este nombre nos lo inventamos Es de este instrumento Que se llama Teremine Que es como una antenita Que es como una antena Ajá Entonces solo le aumentamos Una D al final Y ya la gente se vuelve loca Nos dice Teremine Teremine Deremine No saben cómo decirnos Somos un dúo En el que hacemos Solo música de los ochentas Como es con estética Y estilo de los ochentas Aquí me refiero Que usamos sintetizadores Controladores Y computadoras Para hacer la mayoría de música Yo lo que hago Es hacer los beats La batería Los bajos Y en vivo toco la guitarra Ah O sea, mando los beats Y encima de los beats Vamos tocando Fue como influencia De los DJs Porque nosotros Íbamos a unas fiestas Ochenteras Y nos gustaban mucho Las mezclas de los DJs Entonces lo que hacemos Es mezclar los temas Por ejemplo Tocamos media hora seguido Diez temas Verso, coro El motivo principal del tema Y mezclo Como si fuera un DJ Pero es previamente hecho En mi casa Obviamente en mi compu Craneando todas las mezclas Cachas Los tempos Y todo eso Mi compañera Toca el teclado Y canta Y yo toco el teclado también Y la guitarra En unas canciones Y canta también Y somos solo los dos Y somos los dos Ah, una bestia Ajá Y se nos ocurrió Una vez que fuimos Tuvimos la oportunidad De ver a The Page Mode Ya desde ahí Nos volvimos locos Les vimos y fue ya Al otro día Nos compramos las cosas Teníamos que hacer esto Ajá Y desde ahí no paramos Es genial Me interesa full Este concepto De como que programar Ya todo el show Porque Hay bandas que sí Hacen eso Hay bandas que no Hacen eso ¿Cómo le ves tú? ¿Crees que sería Chévere también hacer En una banda de rock En una banda de lo que sea Tener ya todo programado? Antes era como Súper análogo También por mi ignorancia Aún no conocía De estas cosas también Siempre trataba De hacer la música Como se hace siempre Como músicos Con personas Ensayando y jalándose Pero cuando Pude ver la posibilidad De que las máquinas Nos ayuden un poco En nuestra interpretación Dije ¿Por qué no? Pues desde ese punto Yo empecé como A mis bandas A meterles el click Nosotros ensayamos Y tocamos con click Tanto con Rocking Crueles Con Temores enterrados Y con Theramind Eso nos da la posibilidad De que nosotros Podamos incluir secuencias Por ejemplo En nuestras canciones La secuencia No es un sintetizador Que esté tocando A alguien ahí Sino es un sonido Que está pregrabado Y se manda De acuerdo al tempo He investigado Últimamente Mucho acerca de eso Y me encanta Me encanta Nos hace más fácil La vida Por ejemplo En Theramind Últimamente Automaticé Todos los efectos De las voces Entonces yo ya No hago nada Y ya no hago nada Solo toco la guitarra Y canto Y los efectos Van cambiando De acuerdo al tiempo ¿Con qué programa Estás haciendo eso? Con Ableton Ableton Live Es un software Que está diseñado Para tocar en vivo Eso me interesaría Un montón Como aprender Ajá Es genial Y incluso Estaba viendo Que Ableton Te deja linkear Dos computadoras Puedes tú mandar Unas cosas De una computadora Otras cosas De otra Y que esto Esté sincronizado A la misma vez Estoy recién aprendiendo Esas cosas Y está genial Bueno Si es que logro Hacer eso Ya no voy a llevar Pedales Nunca más Exacto Como que me despertó El bichito De esta banda Que se llama Miel De aquí de Ecuador Vayan Escuchen Esa banda Unos dos Chicos increíbles Bueno Mario Te quiero Regalar una vitela Que nos están Contando los chicos De YouPix Ahora se llama YouPix Y hacen vitelas Personalizadas Este tiene El logo Del programa Ah que genial Gracias Niño Esa es Que genial YouPix Háganse vitelas De ahí Bien las vitelas Van a ser para Rocking Crueles Y lanzas de ahí En los concertos Y todo Regalar una vitela Parece poco Pero es mucho No significa un montón Para los guitarristas O para el que esté en el público Claro si Yo he regalado un par de vitelas Y es como Se van a hacer fotos Le suben historias Que no se que No se cuento Es como wow No pensé que una vitela Podía ser tan Puede ser muchísimo Una bestia Tenerte aquí en el programa Y espero verte pronto También Ya te diré A ver Con tus diferentes bandas ¿Quieres invitarles a la gente A que les siga? Claro Si pues Síganme Pueden verme ahí Tocando Rockabilly En Rocking Crueles Estamos en todas las redes sociales Como Rocking Crueles También me pueden ver Usando esta guitarra En Temores Enterrados Estamos así En todas las redes Temores Enterrados Y si quieren también Estar ahí Echándose un bailecito De los ochentas Pueden buscarme como Teremind Estoy ahí también Tocando los teclados Y la guitarra Una bestia Aquí les dejamos Todos los links En la descripción del video Igual suscríbanse al canal Si es que les están gustando Los videos Denle like Y también síganme en Patreon Que tengo un montón de contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!